Música Yo nací en Antequera, mis inicios fueron con una guitarra acústica, haciendo temas propios, haciendo temas de otros cantautores. El jazz no me sonaba en aquel momento, pero el jazz sí que me estaba rondando la cabeza, sin saber en qué consistía el jazz, qué era el jazz, por qué me atraía el jazz. Música 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 Ahora sé por qué me atrae el jazz, y estoy convencida, bueno, estoy convencida no, es que yo soy jazz. Estudio canto en el conservatorio, en Granada, hasta segundo, tercero de grado medio. Si yo seguía cantando, estudiando clásico, mi estilo iba a sonar muy lírico, y entonces tomé la decisión de abandonar. Formarme ha sido difícil. Lo he encontrado tedioso y lo he encontrado complicado, por una carencia de, bueno, de servicio, una carencia de entornos adecuados que faciliten ese asesoramiento. Música Una cantante de jazz hoy día no tiene por qué aferrarse solo a, digamos, a lo tradicional. Debe abrirse a escuchar cantantes contemporáneos. African rhythms, gospel, jazz, and groove, are my most inspiring elements, and teaching has allowed me to share the way I learned everything I know. Que si esto es duro. Yo he hecho de todo lo que te puedas imaginar, siempre con un objetivo claro. Mi objetivo es la música. He hecho lo que cualquiera puede hacer hoy día, no solamente un músico, o cualquiera que va a estudiar una carrera afuera, termina fregando platos o fregando contenedores de basura, o puliendo cubertería, como yo he hecho. Música Trabajé para Vishay Cohen durante dos años, el contrabajista, y pues ayudando a su manager, era su personal assistant. Hoy día un músico tiene que ser mucho más que música, por lo menos inicialmente. Me preguntabais, ¿qué has tenido que hacer hasta llegar hasta aquí? Pues yo, por ejemplo, he encontrado en mi camino, entre cuberterías y cubos de basura, la fotografía como un medio de vida. He hecho trabajos también en cine, he hecho fotografía de sets, sobre todo hago retratos, tengo muchísimos músicos como clientes, muchas fotos de conciertos, muchas cosillas. Y colgado del alero, pleno en nubes, la voy siguiendo, sube que sube, y ahora no pienso bajar, y ahora no pienso bajar. Me interesan otros registros musicales, en concreto tuve la suerte de desarrollar un proyecto con un cuarteto de cuerda durante mis dos años en Cádiz, y hacíamos el repertorio de Elvis Costello, de las cartas a Julieta. Me parece tremendo que en Andalucía no haya un conservatorio especializado en jazz. Sí, va a ocurrir en Sevilla, pero en mi opinión, muy deficiente para lo que realmente hay de cantera. Hay una cantera muy buena, no hay sitios donde tocar, sí hay teatros, no, insuficiente, las plataformas son insuficientes, las conexiones son difíciles, la dedocracia sigue funcionando en esto también, para las posibilidades, y es verdaderamente desolador desde mi punto de vista. Hay motivos también para que haya ese amor-odio a los vocalistas, porque hay una falta de preparación latente en la mayoría de los vocalistas, y es por ello por lo que yo tenía esa necesidad de buscar y de formarme. También por dar valor y dignificar mi papel en la música, que es el de cantar, y el de respetar a mis compañeras y compañeros músicos. Es la primera vez que vengo a casa y voy a aportar mi granito de arena como compositora. Es una novedad y los temas que escucháis es producto de esa nueva etapa. Es una manera de decir, bueno, esta soy yo, estas son todas mis influencias, y hay temas en los que quiero que haya más elementos del jazz tradicional, y otros elementos en los que quiero que sea más groove y más soul, y otros pues una mezcla de ambos. Et voilà. ¡Gracias!